Muy buenas tardes, bienvenido a la segunda emisión de Noticiete. Tenemos información de última hora y es que preste mucha atención porque el piloto de una aeronave tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Y a continuación tenemos todos los detalles y las imágenes. Estas son las imágenes que se registran en este momento sobre el kilómetro 50 del anillo regional metropolitano en jurisdicción de Santo Domingo, Xenaco, Zacatepeque. Estas imágenes nos las trasladan los bomberos municipales departamentales quienes ya se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia. El piloto de esta aeronave resultó herido y son ellos quienes brindan asistencia. Ambos carriles se encuentran obstruidos hasta este momento. Ya se reportan largas pilas de vehículos en el sector y varias personas también trataron de ayudar al piloto de la aeronave. Ahí tenemos las imágenes. Ya decía, gracias a bomberos municipales departamentales quienes a continuación también nos trasladan toda la información acerca de este percance. Para comentarle, bomberos municipales departamentales fuimos alertados sobre un accidente aéreo. Esto ocurrido en la que es finca en la que es corrección de San Juan, Zacatepeque. Inmediato se destacan unidades de bomberos municipales departamentales quienes a su hogar le brindan la atención profitalaria al piloto de la aeronave. Estaba como Julio César Prado Cordero, de 26 años, originario de la ciudad capital. Esta persona viajaba desde Huehuetenango hacia la ciudad capital. Lamentablemente sufre de efectos mecánicos, la cual el piloto se ve obligado a aterrizar en una carretera que conduce a una cementera. Afortunadamente el piloto se encuentra estable, sin embargo, se encuentra en el lugar para trabajar los protocolos de seguridad acá donde ocurrió el accidente aéreo. Autoridades del INSIBUME informan acerca de un frente frío que se acerca al territorio nacional, lo cual podría provocar lluvia dispersa. Según pronósticos del INSIBUME, en las próximas horas la lluvia se podría hacer presente sobre las regiones del centro del país. Esto derivado de un frente frío que se acerca a la península de Yucatán y por lo cercano al país estará ingresando humedad a la franja transversal del norte y el Caribe, situación que estaría provocando lloviznas. El viento se presenta con una velocidad de 30 a 35 kilómetros por hora y se espera que en la región del altiplano central y occidental pudieran registrarse temperaturas de hasta 2 grados centígrados. Por su parte, la CONRED brinda recomendaciones a la población como abrigarse de manera correcta, especialmente en horas de la noche y madrugada, además de tomar en cuenta las advertencias de las autoridades. Al momento, la institución mantiene habilitados ocho albergues cumpliendo con el aforo permitido. El organismo ejecutivo publicó este viernes los acuerdos con los que deroga la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia del COVID-19 y el Centro de Gobierno. El Acuerdo 242-2020 sobre la COPRECOVID indica en su artículo 1 la derogatoria del Acuerdo Gubernativo 65-2020 del 24 de mayo con el que se creó dicha comisión. El artículo 2 contiene las acciones de cierre y establece que todas las instituciones públicas a las que corresponda deben realizar las gestiones administrativas y presupuestarias que surjan en consecuencia del cierre y derogatoria de la COPRECOVID. Este acuerdo entra en vigencia a partir del 1 de enero de 2021. Mientras tanto, el Acuerdo Gubernativo 240-2020 del Ministerio de Gobernación establece la derogatoria del Acuerdo de Creación de la Comisión Presidencial emitido en febrero de 2017. Asimismo, se derogan las reformas que realizó la Administración actual mediante los acuerdos gubernativos 31-2020 y 35-2020 de fechas 27 de enero y 6 de febrero de este año. En consecuencia de la derogatoria, el Ejecutivo establece en el artículo 2 las acciones de cierre. Para el efecto, las instituciones públicas a las que corresponda deben realizar las gestiones administrativas y presupuestarias que surjan en consecuencia del proceso de cierre y derogatoria de los acuerdos que dieron vida a la Comisión. Producto de una denuncia recibida por el Ministerio Público el 27 de junio de 2018, hoy se ejecutaron cinco órdenes de allanamiento que dejaron como resultado la captura de cuatro personas. Según la Fiscalía, se trata de un caso de corrupción en la Contraloría General de Cuentas que habría ocurrido durante la administración del ex-contralor Carlos Mencos. De acuerdo al informe presentado, se investiga dos procesos de contratación por dicha entidad en los cuales se habría defraudado al Estado por un monto de 1.380.000 quetzales. Además, se confirmó que se solicitó retiro de antejuicio contra Carlos Enrique Mencos, ex-contralor general de cuentas y actual diputado distrital. Autoridades de Aeroclub presentaron un informe sobre el puente aéreo que se estableció el pasado noviembre. En la sede de Aeroclub de Guatemala, donde hace pocos minutos se presentó un informe del puente aéreo que fue establecido por 30 días derivado de la emergencia que suscitó en el país las depresiones tropicales ETA y IOTA. Fueron 30 días que desde el principio, cuando al día siguiente de ETA y IOTA, durante este tiempo donamos, bueno, los asociados de la Aeroclub de Guatemala donaron más de 600 horas de vuelo en 55 aviones y 21 helicópteros. En total, durante este tiempo, se trasladaron 459.776 libras, todos con voluntarios. Gracias a la coordinación del Aeroclub se logró llegar hasta estas comunidades que estaban completamente aisladas, ya que las carreteras estaban incomunicadas, inundadas. Como ustedes saben, en el área de Alta Verapaz hay muchas comunidades que todavía están afectadas. Desde el primer día se tuvo coordinación con CONRED, con la Fuerza Aérea, y con el Ministerio de Desarrollo, y con Aeronáutica Civil, que es la que coordina todo el puente aéreo. Gracias a ellos, trabajan en conjunto, y de la aviación general, es que se logró hacer el puente desde el principio. Para el próximo año, se contempla como forma de pago en el transporte público el uso de una tarjeta. Tenemos información importante referente a una posible nueva forma de pago en el transporte público. Una de las recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos ha sido siempre la transparencia, la agilización del pago en este término. También ahora, en el tiempo de COVID-19 y otras pandemias que pudieran afectar a Guatemala en el futuro, se está tratando de recomendar el uso de sistemas que no tengan contacto ni con aparatos, ni mucho menos con personas. Dentro de ello, también se tiene que se pueda dar la gratuidad a las personas con discapacidad y personas mayores, y se respete esto. Se pueda también consultar saldos en los 125 aparatos que estarán instalados o equipos en las paradas de Transmetro, en ese caso, y poder ampliar los sistemas de cobro prepago a otros sistemas de transporte como son los transportes exurbanos, urbano departamental, que es importantísimo garantizar que el cobro sea el que realmente debe ser. Y no como hoy pasa en varios sistemas de transporte que no saben las personas cuánto le están cobrando y seguramente le están cobrando de más. Cuando consultan su saldo, tienen menos saldo del que considerado. Muy bien, Edgar, ¿cuándo podría iniciar esta nueva forma de pago? Y también usted nos indicaba algo bien interesante, es que los guatemaltecos podrían hacer el pago con su propia tarjeta de crédito o débito, Edgar. Es otra modalidad también, que no solamente al adquirir una tarjeta, en ese caso, tarjeta ciudadana, sino que va a poder el guatemalteco hacer pago a través de tarjeta de débito, crédito, del sistema bancario. Eso es importantísimo también señalar, porque no va a haber que comprar una tarjeta. En los casos que haya que comprarla, según la información, será de 20 quetzales, el cual incluirá cinco pasajes ya dentro de la misma tarjeta y se podrá o no personalizar para poder recuperar los saldos en caso de pérdida o extravido de la tarjeta. Este es un paso más para la modernización de transporte colectivo, que tanto lo necesita Guatemala y realmente nos lo merecemos los guatemaltecos. Gracias por continuar en Sintonía de Noticiete y tenemos a continuación los datos presentados por el Ministerio de Salud respecto a los casos de COVID-19 registrados en nuestro país. Tamizados, cuatro mil seiscientos cinco. Nuevos casos positivos hay seiscientos veintisiete. Personas fallecidas, treinta y ocho. El total de positivos activos hasta este momento es de siete mil doscientos dieciséis, ciento treinta y dos mil sesenta y dos positivos acumulados y ciento veinte mil doscientos cincuenta y siete personas se han recuperado, mientras que cuatro mil quinientas ochenta y nueve han perdido la vida a causa del COVID-19. Y a continuación tenemos un enlace en directo con nuestra compañera Yensi López, quien tiene detalles respecto a las pruebas de COVID-19 que se presenta, que presentan los viajeros al ingreso de nuestro país. Así que adelante con tu informe, Yensi. Hola, Ana Lucía. Buenas tardes a la audiencia de Noticiete. En efecto, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social ampliaron el periodo de validez del resultado negativo de la prueba PCR que deberán presentar las personas que deseen ingresar a territorio nacional. Recordemos que anteriormente las autoridades determinaron que las personas que arriben a Guatemala debían practicarse esta prueba con setenta y dos horas de anticipación, pero ahora podrán hacerlo con noventa y seis horas de antelación. Recordemos que la prueba PCR es considerada como una de las más exactas. También se encuentra la prueba de antígeno. En este caso se ha determinado que las personas que deseen ingresar a Guatemala pero con un resultado negativo de una prueba de antígeno deberán practicársela con setenta y dos horas de anticipación. Recordemos que este tipo de pruebas es menos exacta que la prueba PCR. Esta medida aplica para las personas mayores de diez años hospedal y para quienes deseen ingresar a Guatemala tanto vía marítima, aérea o terrestre. Y precisamente en el ingreso vía terrestre se ha determinado de igual forma que la prueba PCR debe practicarse con noventa y seis horas de anticipación y la de antígeno con setenta y dos horas, pero esta medida no aplica con viajeros frecuentes, es decir, comerciantes, pilotos del transporte pesado, entre otras personas que constantemente salen o ingresen a Guatemala vía terrestre. Ahora bien, en el caso del ingreso vía marítima, recordemos que no es requisito para las personas que ingresen presentar resultados negativos de alguna de las dos pruebas, únicamente se debe presentar un informe médico en el cual establece que los tripulantes gozan de buena salud. Les reiteramos entonces, se han ampliado los periodos de vigencia para las pruebas PCR, ahora es noventa y seis horas, mientras tanto en las pruebas de antígeno continúan siendo setenta y dos horas. En cámara, Lauro Córdoba con este reporte regreso a Estudios Centrales. Este viernes los animales del zoológico la Aurora tuvieron su celebración de fin de año, varias familias guatemaltecas fueron partícipes, a continuación se lo presentamos. En esta tarde le tenemos información muy positiva y es que precisamente ahora estamos ubicados en el zoológico La Aurora, junto a nosotros se encuentra Ana Lucía Tobar, para que nos pueda explicar Ana Lucía esta actividad que se tuvo hoy porque precisamente se entregaron regalos a estos animales, ¿de qué se trata esto? Ok, ¿qué tal? Mucho gusto amigos televidentes, para contarte el día de hoy estamos muy contentos porque hicimos un tour guiado porque Santa visitó el zoológico La Aurora y preparamos una gran cantidad de regalos para entregarles a nuestros ejemplares dentro del parque. Tuvimos un inicio de un tour donde arrancamos con el jirafito que es en nuestro fito de año tres meses una jirafa luego pasamos por las jirafas adultas y recorrimos toda la sabana africana donde Santa les entregó regalos a los camellos bebés también pasamos por leones y por leopardos luego nos trasladamos a la parte asiática donde consentimos a nuestra trompita pasamos con los osos pardos dándole regalo a Polina y a Coda y también con los rinocerontes luego pues dentro del medio del tour también entregamos regalos como parte del enriquecimiento ambiental para reforzar de forma positiva el estado mental y físico de los animales con monos araña con jaguares con capuchinos seguimos nuestro tour con chimpancés y con lémures y finalmente pues estamos terminando el tour aquí en Perros Africanos adicional a eso la gente todo el día va a poder disfrutar de este tipo de actividades en el zoológico la aurora y en conmemoración también en el primer año de Coda que es nuestro oso pardo que es muy famoso y ya muy querido por todos los guatemaltecos y también como parte simbólica de la celebración de los 96 años del zoológico la aurora es bien importante esta información amigo televidente y también que usted conozca las actividades que se están realizando este día en el zoológico la aurora ya que precisamente estamos en la temporada navideña y esto claramente se celebra también acá en este lugar para las familias guatemaltecas que están precisamente ahora disfrutando de este recorrido hasta el momento estos son los detalles que se tienen amigos y con imágenes de mi compañero Juan Carlos Calderón nosotros reportamos con ustedes con estas imágenes ponemos punto final a la segunda emisión de Noticiete pero recuerde que lo esperamos en punto de las 10 de la noche que tenga un buen provecho a la segunda emisión de Noticiete de Noticiete